Todo bien chicos, hoy por fin vamos a terminar nuestra travesía en Poppy Playtime capítulo 3 Así que vamos a darle inicio donde nos quedamos ayer, habíamos resuelto el puzzle Habíamos escapado de toda la oficina y bueno, ahora abrimos esto que yo creo que es el generador de poder Y tenemos que subir por estas cajas hasta el conducto de ventilación Así que manos a la obra y vamos a ver que nos espera en el último video que nos queda de Poppy Playtime Así que vamos allá Bueno, a ver, ok, entonces subimos acá Ok, listo Algo no se entiende, bueno, tenemos que ir acá Más carga de gas Ok, abajo Ok Esto no me gusta pero bueno, echen paja Ah, bueno, sigue a ser peor Uff, parece que es largo el tramo ¿Listo? Ah, no hay nada por ahí Ay no Esto no me gusta Guardando, esto, esto, esto augura algo malo Ok, esto augura algo muy malo Necesito una batería Sale de ahí el gas Ok Acá tenemos una batería Ok, igual vamos a ver que hay acá Vamos a poner Vamos a poner, ok Ah, bueno Vamos a salir Ah, la concha de tu madre ¡Hijo de puta! Me asustaste Sorete ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Me morí? No me puedo mover Cargando Me encuentro la flor Ok Esto no es un lugar que te vuelves de vuelta ¿Qué pasa está? Pero, ¿qué clase de droga fumé? Bueno, aparte de... ¿Tienes alguna idea de lo que estás haciendo? ¿Ese es el lugar del capítulo 1? ¿Aca? ¿Concadame esto? ¿Aca? ¿Sabes lo que se hace aquí? ¿Qué es? ¿Aca? ¿Katna? ¿Ese es Kattna? ¿Ese es Kattna allá al fondo? No me puedo mover, solo puedo mirar. Ok, el lumbo rojo me está haciendo alucinar muy fuerte. ¿La escuela? ¿Hay chicos en los bancos? Allá es la señorita de Laila y pareciera que... ¡Uy Dios! ¿Qué es esto? ¿Ves por qué tenemos que terminar esto? No me puedo mover, solo puedo girar la cámara. ¿Sabes lo que es real? Esto no es real, quiero creer. No, no. No, no. ¡Ah! ¡Eso debe ser Oli! Por fin. ¡Chop! ¡Player! ¡Despertate! ¡Saggy! ¡La mano del prototipo! Ah, no. El sonido del teléfono era una ilusión, entonces... ...cargando. ¡Ah, no! Sí me están llamando. Y a ver, es Oli. Ah... Creo que yo mejor me voy a la mierda. Bueno... Mejor le hago caso acá... Ah, bien. Me sacó la máscara. No tengo máscara. Divino. ¿Qué es esto? Ah, es por donde entré. Ok. Sí, sí, sí. Yo me voy. Chao, 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 chao. Yo me voy. No quiero pelear contra Katna. No quiero hacerlo enojar. Yo... Me voy. Me voy de la fábrica. Total. No es como si necesitara enfrentarme a un gato asesino con humo rojo que causa pesadillas. No, no. Yo prefiero estar en mi casa mirando la tele. Así que... Player, mejor. ¿Qué te parece si nos vamos? Ah, ¿otra vez? ¿Ahora qué? Es Katna de vuelta. No me digas. No me digas. ¿Qué es esto lo que vas a decir, Rolly? ¿Lo escucho cerca? Ah, acá está. No me digas. No me digas. ¿Y ahora? ¿Qué se supone que haga con esta llave, Oli? ¿Me podés explicar? A ver, ya fui Al Conseller Sofi Al Play Al Home Sweet Home, Playhouse A la escuela Voy a tener que ir a la tienda de juguetes, ¿verdad? Puta madre Esa creo que es Home Sweet Home Ese es el Cosa del conserje, entonces Toys Es ese lugar, maldita sea ¿Me van a hacer entrar a Toys? No Esto está todo destruido A ver Ah, mirá Ya, ya, ya Ya sé qué tengo que hacer Reconozco esa formita Es el cosito que ¿Cómo se dice? A ver, para Para Ya sé, ya sé Esta llave tiene la forma del cosito ese que agarró, que abrió y restableció la energía Poppy cuando estaba con Kissy Missy Pero ahora la pregunta es, ¿dónde está? No ve una goma Eeeh A ver A ver Puta, no ve nada Está re complicado esto, che A ver No, cuando salimos de Home Sweet Home Me Pero la Me cago en Satanás Cuando salimos de Home Sweet Home fue cuando me atacó Kissy Missy Entonces, si Home Sweet Home está para allá El cosito tendría que estar por allá A ver Esa es Home Sweet Home, ¿no? Sí No sé por qué sigue abierto Acá Que tiene el símbolo de la flor de amapola Ah Tengo que agarrar esto Ay, ya creí que el cable no se estiraba Y digo, ¿qué? Y yo estaba pensando, ¿cómo que no se va a estirar? Qué suplicio que es esto ¿Quién te hace robo? Ahorita Tal vez es del otro lado Parece que sí, era del otro lado A ver Eso solo me vas a... Ay, Dios No me vas a ayudar, Oli Ah, puta madre Era Allá, creo Creo, eh No Acá es donde Donde vine El El teleférico No me salió la palabra Por poco Y le digo Tren Acá Ok ¿Por qué hay tanta estática? La verdad Lo que más me asusta ahora es catnap No lo quiero ver No me lo quiero encontrar Tengo mucho miedo Ay, Dios Cargan Loading Las pantallas de carga en el juego me parecen interesantes No son muy largas No tardan tanto No se hacen esperar tanto Bueno Vamos a la batería Bueno Allá está la batería azul Supongo que vamos a llevarla y termina esta pesadilla Para Hay algo que quiero Ok Que no pase nada malo Ay, ay, ay Cardinal Cardinal No, 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 no Chao Ay, ay, ay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Largo Ay, ay, ay ¿Qué es eso? Ay, mamá No me gusta esto No me gusta esto Y eso es el ruido ¿Qué es esto? Ok Ok, ahí hay uno Salvando Cardinal Is coming Be ready Ok ¿Y qué hay que hacer? This room can protect you It was safe room before Ok Que me familiarice con la sala Que me puede salvar Que me puede proteger ¿Qué dice? Ok Izquierda y derecha Hay celdas de batería ahí Así que Ok Tengo baterías ahí Eh Ok Ok ¿Y esto? No Estas son de las que hay que darles energía Ok ¿Qué más dice? A ver Que mira a los lados Ok Por ahora no hay nada Ok Estoy un poco asustado Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Uy Vamos a ver ¿Qué hay que hacer? ¿Cambió algo el cartel? No Ok Ok No pasa nada Ok Tal vez una de estas va acá No Ay no 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 Que carajo No, no, no Uff Es una ilusión Uff Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí ¿Qué? No ¡No! Ay, la puta Me asusté La concha Quema este lugar hasta los cimientos Levántate Mi corazoncito Complicado A ver Esta La dejamos ahí No sé No me pregunten Cómo supe Qué hacer Porque Yo solo le di a lo que Tenía que haber Let's go Ah 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 No, 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 no. Ok, una vez haga esto va a empezar el coso este. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Me mata igual, no puedo esconderme. No seas egoísta. Levántate. Ay, la puta madre. Es muy complicado, esto es muy complicado. Ay, la puta que lo parió. Bueno. A ver. A ver. La batería acá. No, 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 no. Ahí. Ahí. ¿Dónde viene el puto? Ahí viene. 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 Ese es el de verdad Lista Uy, casi, casi Ese es el de verdad No, no, no Por favor, déjame en paz Déjame en paz Concha de tu madre ¡No, ese es el de verdad! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Estamos acá Tratando de pelear con Kattnab Estoy muy nervioso Estoy muy alterado Odio a este jefe Odio a esta boss fight La odio Puta que te pareo ¡Eso es el de verdad! Bien, chau Chau gordo puto No, ese es el de verdad también No, me va a matar Ay, casi lo logro Steve Corp llegará a la tercera Pero encima la cámara se torció ¡Otra vez! ¡Puta! ¡Puta! Concha tu mamá ¡Puta! ¡Puta! Esas el de verdad Jame en paz Puto de mierda Gato inmundo No, ese también es el de verdad ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor, estoy temblando Bata Me faltaba tan poco Toma, hijo de puta ¿Por qué? Pero Ah, creí que era una animación Ah, creí que era una animación Pero bueno, ya Ya sé que no es una animación Entonces lo tengo que hacer Lo tengo que hacer yo Bueno, pero más o menos ya La puta madre Gracias por el follow Pero me asusté mucho Estoy muy nervioso Disculpen por Por el insulto No sé quién es Ahora voy a mirar Pero por favor No me hagan eso Bueno, vamos a ir sol ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¿Te lo vas a llevar igual que con Mommy Longlegs? ¡No, no! ¡No! ¿Y ahora? ¡No, no! ¿Y ahora? ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios mío, qué estrés! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 Oh, bien. Estás aquí. Y has hecho de nuevo. El imposible. Just like I knew you would. ¿Dónde estás? Ahí estás. Esto no es ahí un VHS, amigo. No. Ok. No. 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 Así que esta fue la famosa Hora de la Alegría, la masacre. Recuerdo escuchar cada momento de ello. Se fue tan largo, tan agonizadamente largo. Se trataron de esconderse, de correr, de cualquier cosa para permanecer. Recuerdo sus lloros. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está esto sucediendo? ¿Qué son esas cosas? La matrimonial, eso es todo lo que realmente fue. La matrimonial, la matrimonial, la matrimonial, no importaba. Toda esa muerte no arregla nada. Todo lo que se fue. Y luego, una vez que todo se terminó, se trajeron a esos cuerpos abajo, donde nunca se encontrían. Y... Cielo los cuerpos... Para permanecer vivos. El prototipo tiene que morir. Por esto. Por todo. No se encuentran nada. Hola, Cielo. Hola, Cielo. ¿Y ahora? ¿Ok? Con la ascensora, entonces... ¿Qué es tan antes de la ascensora? Acá buenas que llegamos al final, enviaremos el levantamiento de nuevo. Solo mantendremos muy bien. ¿De acuerdo? Después de ti. Esta chiquita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Este! No olviden suscribirse al canal, dejar su like, compartir el video para que el algoritmo de YouTube me trate bien Y nos vemos el martes con otro video de juegos de terror Les mando una vez, cuídense Chao La 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 la